Ajusa está celebrando este año su 50 aniversario en la ciudad. Con motivo de esta efeméride, la empresa comparte esta alegría con organismos enviándoles este presente con una carta de agradecimiento por formar parte de su historia, pues el intendente jefe de la policía local del Bacete, Pascual Martínez, lo ha rechazado de una forma nada elegante para su categoría. Haciendo uso de su poder como si se creyese que está por encima del bien y del mal, Pascual Martínez envió una patrulla de dos policías a la sede de Ajusa para que estos devolviesen en su nombre el detalle sin ninguna otra explicación. El intendente jefe de la policía local del Bacete ha demostrado su poca elegancia y lo peor, ha usado medios públicos que pagamos todos los albaceteños. Pascual Martínez no sabe diferenciar lo profesional de lo personal. No encaja bien las críticas de este medio de comunicación que forma parte de la corporación HMS, igual que Ajusa, demostrándolo en este caso con el rechazo de este detalle sobre un año especial e importante para la empresa y la ciudad. Lo que no le sienta bien a Pascual Martínez es que Visión 6 Televisión se haga eco de las denuncias del sindicato policial, como que el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha constata que el intendente jefe de la policía local dé órdenes que carecen de cobertura legal y de las posibles irregularidades en la compra de uniformes de los agentes. Pero es que, aparte de hacernos eco de estas denuncias, también informamos sobre cualquier actividad positiva de la policía local, como la celebración de su día y de las campañas de vigilancia. Pascual Martínez no es la primera vez que usa medios públicos para hacerse valer y para demostrar a esta casa quién manda. Como cargo público debería velar por los vecinos y no llevarse la crítica a lo personal. Visión 6 Televisión, le guste o no, seguirá dando voz a la ciudad.